Tenemos una transformación de R3 a R3 dado por T vector X es igual al vector dado que se muestra aquí a la derecha, donde X1 es igual a 2X1 más 3X2, X2 es igual a X-1, menos X2 más X3, y X3 es igual a X2 más X3. Podemos escribir la transformación dada en forma de T del vector V es igual a 8 veces el vector V donde la matriz A es Q, matriz D3 por 3. Queremos encontrar la matriz estándar o la matriz de transformación para la transformación bajo T. Podemos hacer esto un par de formas porque estamos en R3, los factores de base estándar son los vectores E1 a E3, o el vector E1 es el vector 1, 0, 0, vector E2 es el vector 0, 1, 0, y el vector E3 es el vector 0, 0, 1. Cualquier vector en R3 se puede escribir como la combinación lineal de estos tres vectores como se muestra a continuación, que también podría escribirse como una matriz de 3 por 3 veces el vector X, bueno para la matriz de 3 por 3, observe la primera columna. Es 1, 0, 0, la segunda columna es 0, 1, 0 y la tercera columna es 0, 0, 1. Usando esta idea, escribamos lo dado vector o imagen de salida como una combinación lineal de tres vectores en R3. Podemos escribir la imagen como X sub una vez un vector en R3 formado usando los coeficientes de X sub 1, que son dos negativos uno cero. Más X sub 2 veces el vector en R3 formado usando los coeficientes de X sub 2 que son tres negativos uno, uno. Más X sub 3 veces el vector en R3 formado usando los coeficientes de X sub 3, que son cero, uno, uno. Lo que significa que podemos escribir vector de salida o la imagen como producto de un 3 por 3 matrices y vector X. Donde la primera columna de la matriz de 3 por 3 es dos negativos uno, cero. La segunda columna es tres negativos uno, uno. Y la tercera columna es cero, uno, uno. Ahora que tenemos la imagen del vector de salida en esta forma, sabemos matriz A debe ser esta, matriz de 3 por 3 para esta transformación. Una vez más, la primera columna es dos menos uno, cero. La segunda columna es tres menos uno, uno, y la tercera columna es cero, uno, uno. Más adelante, si se les dio T del vector X igual a la matriz a veces el vector X, siempre podemos encontrar la matriz A, la matriz de transformación o matriz estándar, mediante la determinación de la transformación es de en este caso, los vectores E sub 1 o 3, sub 3, las transformaciones conforman las tres columnas de la matriz de 3 por 3, matriz A así que vamos a mostrar esto también. Bien. Así que encontremos la transformación del vector E sub 1, que es la transformación del vector 1, cero, cero. Lo que significa que X sub 1 es 1, X buv 2 y X sub 3 son ambos cero. En esta transformación, el primer componente es igual a dos veces uno más tres veces cero o dos. El segundo componente es igual a uno negativo menos cero más cero o uno negativo. Y la tercera entrada es cero más cero, que es cero. Y ahora encontremos la transformación del vector E sub 2, que es igual a la transformación del vector cero, uno, cero. Así que ahora X sub 1 es cero, X sub 2 es uno y X sub 3 es cero. La primera entrada de la imagen es dos veces cero más tres veces una o tres. El segundo componente es cero menos uno, más cero o uno negativo. Y el tercer componente es uno más cero o uno. También tenemos que encontrar la transformación del vector E sub 3, que es la transformación del vector cero, cero, uno. Así que ahora X sub 1 y X sub 2 son cero, X sub 3 es igual a uno. El primer componente de la imagen es dos veces cero más tres veces cero es cero. El segundo componente es negativo cero menos cero más uno o uno. Y el tercer componente es cero más uno o uno. Y si volvemos a mirar la matriz A, observe como la primera columna es dos negativos uno cero, la segunda columna es tres negativos uno, uno, y la tercera columna es cero, uno, uno. Así que estos son dos métodos válidos para determinar la matriz A bajo la transformación de matriz dada. Espero que esto te haya resultado útil.